¿Qué tal amigos de Atleti al Día? Yo soy Andrea Cermeño y en esta emisión tenemos invitadas especiales, pues nos acompañan Paola Urbieta y Melina Álvarez del equipo del Atlético de San Luis Femenil. Muy buenas tardes chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Pues bienvenidas chicas, cuéntenos cómo fue su llegada al Atlético de San Luis. Pues la verdad fue un proceso largo el poder regresar a mi estado y poder jugar en el Atlético, pero yo creo que ya estar aquí y disfrutar cada momento, creo que lo ha hecho muy bien. ¿Y tú cómo? Yo pues como dijo mi compañera, yo creo que sí es un proceso muy largo el que tuvimos. Bueno, por ejemplo yo que ya tenía un año que había pausado un poco esto, y el regresar pues para mí fue muy emocionante y más aquí en San Luis, que como siempre lo he dicho desde un principio, pues lo siento como mi segunda casa. ¿Cómo han vivido la experiencia de jugar dentro del primer equipo femenil de aquí de San Luis Potosí? Yo creo que al ser potosina es algo histórico, yo creo que el estar portando los colores de mi ciudad me ha hecho a mí cumplir un sueño, el estar aquí con mi gente y con mi familia. No, pues yo creo que es una emoción muy muy grande porque yo no soy de aquí, pero lo siento como si lo fuera, es como mi segunda casa y me han recibido con las puertas abiertas, entonces representar yo creo que a esta gran ciudad pues es un sueño hecho realidad. ¿Cómo han sentido ustedes a la afición potosina? Que partido con partido van y nos las visitan, las apoyan, hemos visto muy buen apoyo por parte de la afición potosina, ¿cómo ustedes como jugadoras han sentido el cariño y cómo lo han recibido? Es una afición muy entregada, desde el primer juego el saber que metimos 11 mil personas que estaban ahí apoyándonos, para nosotros ha sido un compromiso muy importante porque obviamente sabemos que están ahí y es porque quieren vernos y nuestro compromiso es dar todo en la cancha y aparte creo que está súper bien que vayan porque se nota, pesa nuestro estadio cuando viene la gente, entonces es como que guau, qué chido que somos de los pocos equipos afortunados que tienen una afición muy entregada. Y bueno, cuéntenos cuál ha sido precisamente uno de estos momentos más bonitos que han vivido durante la temporada. Yo creo que el primer partido, la verdad sinceramente el jugar el primer partido en el Astras, realmente esperábamos afición, pero no la afición que nos alentó desde el primer minuto hasta el último, escuchar los cantos del equipo, la gente gritando, apoyando de último minuto, ellos nos transmitieron yo creo que esa sensación increíble, el jugar y sentirnos en casa y protegidas ante ellos yo creo. De hecho, un momento muy emocionante del primer partido, lo recuerdo, y los que estuvieron ahí también pudieron observarlo, fue cuando llegó la guerrilla, ¿qué sintieron cuando vieron entrar? Fue como que un silencio, ¿no? O sea, como que la emoción nos llenó a todos. Sí, yo creo que sí fue una, bueno, el entrar y que empezaron a cantar, yo creo que hasta nosotros, yo creo que nos pusieron nerviosas, o sea, se sintió la presencia del Atlético de San Luis en el estadio. Y dentro del equipo, como la convivencia entre jugadoras, ¿cómo la han sentido? ¿Se han vuelto una familia? Sí, bastante, yo creo que obviamente cada una jugadora tiene su historia y viene a cumplir un sueño, y entre todas nos hemos apoyado bastante. Yo creo que sirve mucho el que, no hay como ese tipo de estrellitas de que, ay, yo soy la mejor, no sé qué, o sea, creo que todas estamos en, o sea, realmente, ajá, centradas sobre lo que queremos, y creo que sabemos que un equipo unido, pues nos va a llevar lejos, y es lo que todas estamos haciendo. Yo creo que al contrario, ¿no? O sea, cuando llegamos cada una, nos transmitimos lo que cada una sabemos. Entonces, eso ha ayudado desde la fecha de visorías hasta este lapso, que el equipo siga así de unido, eso es lo que nos caracteriza. Y hablando también de los momentos difíciles de la temporada, cuéntenos cómo los han llevado y cuál ha sido uno de estos momentos más difíciles. Pues yo creo que hasta ahorita, pues somos el equipo que viene iniciando, que tenemos menos experiencia, y sabemos que parándonos a cualquier equipo que ya tiene más de dos años formado, pues nos tiene como el equipo débil. Entonces, a nosotros yo siento que lo hemos tomado a la mejor forma, y hemos sido como que, ah, va, o sea, somos el equipo débil, pero pues este equipo te va a venir a luchar. Sabemos que las dos jugaron anteriormente en el equipo de Querétaro. ¿Cómo se sintieron ahora que vino el equipo queretano a jugar el primer clásico de la 57 con ustedes? Bueno, o sea, yo creo que fue muchos sentimientos encontrados, pero sinceramente emocionadas. Bueno, en mi parte fue mucha emoción de volver a jugar, y no pensé que fuera tan rápido el volver a jugar contra mi ex equipo. Sinceramente, yo creo que las que estuvimos en Galles antes, pues como que nos mentalizamos, dijimos, ya fue una etapa, ya pasó, estamos viviendo una etapa muchísimo mejor, y pues nada, entregar los colores por este equipo fue increíble, yo creo que el partido se vivió mucha emoción, muchos cánticos, hasta nosotras, este, cada balón peleado, cada entrega, cada corrida, yo creo que se notó mucho en el campo. ¿Tú cómo te sentiste? Pues igual fueron emociones encontradas, pero yo estaba contenta el vivir, yo creo, la primera vez un clásico, y, o sea, yo siempre he dicho, o sea, no veo el nombre del equipo, solamente es enfrentarme contra ellos. Claro, estaba contenta al ver a mis compañeras y a la directiva, yo estoy muy agradecida con ellos, y pues bastante, yo creo que al final de cuentas, te paras en el campo y son 11 contra 11, y ya como nos toque, ¿no?